Desde el 16 al 25 de septiembre del SENA tiene para ti la oferta de formación virtual y a distancia, con más de 10 mil cupos en 17 programas diferentes. Aprovecha esta oportunidad. Ingresa a la página oferta.senasofiaplus.edu.com ¿Sabías que la formación titulada también está en modalidad virtual y a distancia? Sus niveles son Tecnólogo y Especialización Tecnológica. Están previstas para ser entre 6 meses y 2 años dependiendo del nivel y son ofertados cada año de acuerdo con el calendario académico del SENA. Ya no hay excusas para no recibir formación. Dentro de la modalidad tendrá la opción 100% online, desarrollando las actividades en el ambiente virtual LMS. A distancia, encuentros virtuales y presenciales organizados por el Centro Responsable de la Ejecución de la Formación. Son muchos los beneficios que obtienes en esta modalidad. Menos tiempo de movilización, desarrollo de competencias a nivel global, acceso permanente para completar tu formación con calidad e innovación, flexibilidad de horarios que se ajusten a tu ritmo, información e interactividad con otros usuarios, y acompañamiento permanente de los instructores. Recuerda que los programas son gratuitos y no requieren de intermediarios. ¿Qué esperas? Dale ritmo a tu vida formándote con la entidad más querida por los colombianos. Ingresa a la página oferta.senasofiaplus.edu.com ¿Qué esperas? Gracias.